Es culpa de mis papás. ¿Cómo hemos escuchado eso cuando una persona se ve frustrada? ¿O cuando una persona no es capaz de afrontar las cosas de la vida? Con esa energía que la afrontan los que en realidad viven el camino del éxito y viven en el camino de la felicidad. Los otros que vamos encontrando por ahí normalmente culpan a los papás. ¿Será cierto la culpa de los padres? ¿Hasta dónde será culpa de los padres? Vamos analizándolo. ¿Culpa de mi papá definitivamente es el que yo me parezca físicamente a él? Pues por supuesto. Clásico que puedes tú responder a yo no pedí llegar a este... ¡Qué estúpida frase! ¡Qué estúpida! Te ves muy mal. Pero bueno, culpa de papá definitivamente es el carácter que tienes que se ha venido forjando en base al ejemplo que tienes de papá y de mamá. Culpa de mamá posiblemente es que te parezcas a ella y que estés repitiendo un patrón en tu matrimonio con tal de salvar y de decirle a mamá inconscientemente mira mamá yo también estoy casada con un alcohólico con un golpeador, con un huevonazo con un peor para nada con un casillego nubo de otro pito chico, etc. Sí, sí posiblemente sea culpa de ellos si es que pudiésemos utilizar la palabra culpable, ¿no? Aunque definitivamente no existen mujeres feas y lo he dicho yo toda la vida existen mujeres difíciles de ver así que no hay cuestiones aquí de culpar a papá o a mamá mira mamá tú eres así, eres de esta forma y yo no nací con un 80 de estatura y con esas caderas y con esas defensas no, 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 no es así definitivamente todos arrastramos algo que hemos heredado de papá y de mamá sobre todo esas cosas que a veces nos suenan o nos timbran de alguna manera mal que no nos gustan para nada y que hacemos inconscientemente como a veces golpear tal vez a nuestros hijos es lo que aprendiste gritarles, jalarles los cabellos la oreja, etcétera pellizcarlos, decirles ya cállate no me molestes son patrones aprendidos en nuestro hogar puesto que bien se ha dicho que la educación se mama en casa esto es, se aprende de papá y de mamá pero, pero aquí viene lo bueno normalmente si tú te fijas en la naturaleza obviamente somos animales sobre este plano terreno eso es lo que somos animales racionales ok esto, bueno, habrá quien no verdad, mago no, habrá quien no definitivamente pero se supone que utilizas la razón se supone que estás creada a imagen y semejanza del de allá arriba lo cual quiere decir que tú tienes un poder creador extraordinario un poder transformador extraordinario pero volviendo al tema si tú te fijas en la naturaleza papá y mamá tienen a sus polluelos y en cuanto los polluelos abren las alas ok vuelan para nunca más volver ah, qué malagradecidos mago bueno, pues pudiera ser de esa forma pero no es así normalmente el hijo o la hija cuando abren sus alas voltean ven a papá ven a mamá los critican muchas veces hasta los insultan argumentando que valen madre que no son así que bla 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 que yo no quiero que quítate hasta para allá abren sus alas y comienzan a volar y a darse de topes en la vida puesto que ya no escuchan a nadie cualidad muy humana muy humana porque en los animales no es así los animales toman el ejemplo de papá y de mamá y lo siguen viviendo y lo siguen perdurando no, acá nosotros no a nosotros papá nos dice ten mucho cuidado hijo, mira no aceleres en el automóvil hay madres haces mierda el auto que te prestó papá hija mira, ten mucho cuidado hay momentos en la vida de una mujer en las que y ya se embarazó la hija y le avisaron le dijeron se lo advirtieron y obviamente llega ese bebé en el momento tal vez menos adecuado aunque déjenme aclarar que todos los momentos son parte de un plan perfecto de Dios esto es son perfectos así que no critiquemos esos momentos en fin el caso es que somos buenísimos para aventarle toda la basura a papá y a mamá sin darnos cuenta que nosotros de repente ¿verdad? en un parpadear somos papá y mamá y ya se nos olvidaron un montón de situaciones y repetimos los patrones aquí viene lo bueno en cuanto tú abres las alas tienes la capacidad de discernir de elegir entre lo bueno y lo malo es muy cierto que posiblemente naciste en una cuna de criminales o naciste en una cuna de empresarios o naciste en una cuna de doctores licenciados etcétera etcétera y las posibilidades de seguir ese camino por herencia son fuertísimas son muchas más no son obligatorias no tal vez hace muchos años pudiese haber sido obligatorio puesto que yo recuerdo que en tiempos de mi abuela estamos hablando de 1950 o por ahí 1940 hace ya casi 100 años ¿verdad? bueno todavía le falta pero ya casi 100 años normalmente las familias elegían a una o dos de las hijas para meterlas al convento les guste o no y pelas y posteriormente también elegían con quién se iban a casar les guste o no y por eso quedaban embarazadas en la azotea de una casa me han contado pero bueno en fin situaciones que pasaban antes hoy no el día de hoy las nenas son suficientemente inteligentes será que han hecho un movimiento feminista tan fuerte que argumentan no necesitar nada ni nadie y que todavía se dan a la tarea de hacer cosas como por ejemplo déjenme les hago este comentario si se han fijado ustedes escuché por ahí que la cadena de Starbucks de los cafés esos que a tanto le gustan a la gente que son carísimos si un vasito con agua con tantito café hasta el perro ladrón nomás dije eso y vino hasta el perro ladrón en fin el caso es que esa gran cadena internacional optaba por poner en tu vaso unos letreritos muy bonitos que decían feliz tu día que la pases bien que esté todo lindo y te entregaban tu pedido el cual tú comprabas ya sea chico, mediano, grande late, lite, lute los nombres que le pongan el caso es que ya no lo hacen se han fijado en eso si saben por qué no lo hacen porque una señorita muy linda y muy bella a la que le pusieron un letrerito que tengas un lindo día que linda te ves hoy así se lo escribieron se le hizo acoso sexual y demandó si se le hizo acoso sexual no le gustó que le dijeran que se veía linda y demandó a la marca entonces Starbuck optó por quitar tan bellos mensajes a nivel mundial de los vasos porque una nena se le hizo demasiado que le dijeran que era linda en fin no lo vamos a criticar simplemente es un comentario para que veamos cómo han ido cambiando las cosas como de un extremo nos fuimos al otro extremo y estos jóvenes de hoy en día culpan fácilmente a papá y a mamá de todo lo que les sucede y a sus 40 años de edad 35 40 años de edad todavía no saben qué quieren ser en la vida ni tienen la menor idea y tampoco desean ni quieren forjar una familia para qué el compromiso para qué mantener y aparte argumentan que la familia se tiene que mantener tanto económica como humanamente entre dos cuando normalmente en una empresa que es una familia existen los papeles existen los roles existen los empleos para que el barco para que la empresa funcione navegue a final puerto feliz ¿no? ah no hoy en día quieren que el capitán también esté en la máquina el de las máquinas también sea capitán y que también de paso el que limpia la cubierta pues también diga hacia dónde debemos manejar y lleve el timón de vez en cuando porque pues todos somos iguales todos somos parecidos no, no es así pero bueno dejemos que nuestra juventud se parta la madre ¿verdad? de alguna manera y se dé cuenta que la están cagando que está muy bonito lo que están haciendo pero que tampoco la vida es en ese formato hay que tomar un balance y normalmente culpamos todos casi en todas las generaciones a papá y a mamá de lo que nos sucede no encuentro trabajo no encuentro trabajo mi amor no sé por qué es que me parezco a mi papá definitivamente te pareces pero no eres tu papá eres un ser único e irrepetible eso de que universos paralelos estará por comprobarse y será en otro universo en donde a lo mejor existe algún pedazo de animal como tú como yo sí porque luego ay mago porque me dijiste animal porque eso somos somos animales racionales pero no, no quiero decirte eso preciosa ni precioso amor mío cariño tesoro y tampoco eres mi amor porque ya una vez ya me sucedió a mí también con una milenial a la que le dice el comentario para que me hiciera un descuento en un trabajo que nos estaba elaborando se me ocurre decirle oye este no me acuerdo el nombre es más sí me acuerdo pero no lo vamos a decir quiéreme con el precio y reaccionó de una manera que me dijo abuelo ruco retrógrada estúpido como quiéreme yo no te quiero yo no te conozco me estás faltando al respeto cuando lo único que yo estaba argumentando era decir pues quiéreme de querer dar un buen descuento pero se fue por el otro lado aprendí que hay que tener mucho cuidado hoy en día con lo que uno dice porque se transforman a veces las palabras en otras cosas que no son volviendo al tema ¿por qué culpar a los padres de lo que está sucediéndonos hoy en día si nosotros somos seres maravillosos extraordinarios creadores de nuestro propio futuro y de nuestro presente somos el resultado de la sumatoria de nuestro pasado todo lo que nos ha sucedido en el pasado se presenta al día de hoy es que mago ¿por qué será que pues como que ¿por qué has venido coleccionando mentadas de madre odios rencores enfermedades y el día de hoy eres el resultado de la suma de todas esas situaciones no eres el resultado de la culpabilidad de papá o porque papá no te quiso pagar la universidad o porque papá nunca habló contigo o porque ni siquiera lo conociste no él no es el culpable de tu estupidez no en gran parte podrá haberte regalado donado heredado lo estúpido que estás puede ser pero lo idiota se quita estudiando trabajando y sobre todo sobre todo levantándose una y otra y otra y otra y otra vez de todas las veces en las que uno se tropieza y se cae en la vida eso se llama resiliencia esto es la capacidad de recuperarte como entre comillas como si nada hubiese sucedido pero la realidad es que si sucedió y no te va a volver a pasar porque tenemos memoria no rencor memoria porque bien lo digo cuando hablo del perdón que el perdón no es olvidar el perdón es quitarte el peso del rencor que traes encima no se te va a olvidar cuando un perro te muerde sería estúpido olvidar que los perros muerden al contrario lo guardas ahí en el archivo y vas a tener mucho cuidado la próxima vez que estés frente a un perro te baje las orejitas meta la colita dices este güey me va a morder ¿verdad? y tienes un poco más de cuidado no significa que todos los perros muerdan no significa que todos los perros son peligrosos no significa que odies a los perros no significa que seas rencoroso o rencorosa con los perros no significa que eres inteligente y estás utilizando tu resiliencia tu memoria para estar en un presente y que no te vuelvan a morder así trabaja la gente de éxito la gente que tú ves así como para arriba que dices ¿cómo le hará verdad? no la gente que trae un auto nuevo y lo debe todo no la gente que trae una babosada y la debe toda no no la gente que vive feliz que comparte y que enseña a los demás el éxito y cómo le ha hecho para que todos se vengan en el mismo camino esa es la gente exitosa y hermosa no la otra la otra no no confundas el éxito con el dinero ni la felicidad con el dinero el dinero llega solo cuando uno hace lo que le gusta hacer y lo hace bien y llega a veces que no sabes qué hacer con tanto que llega y qué hacer compartir si tienes más que los demás da más que los demás y no te lo estés quedando porque ni eres más grande ni te lo vas a llevar así que comparte aunque sea un pedacito créeme que la gente que comparte se multiplica todo lo que tú compartes es como si lo metieras a una inversión que te va a generar unos intereses ilimitados en amistad en contactos en amigos en ayuda en energía positiva en un montón de situaciones cuando tú compartes cuando tú lo agarras y te lo guardas para ti solito es como si agarraras el dinero lo clavaras debajo de un colchón y te pasara como a un amigo mío que qué tragedia tan horrible tenía un taller mecánico de mucho éxito y tenía un taladro de banco con un tubo grande el taladro ya ven que camina sobre ese tubo los que saben me van a entender y agarraba y metía en el tubo los billetes le caía dinero y lo metía ahí lo caía dinero y lo metía ahí lo caía dinero y lo metía ahí y lo hizo durante muchos años cuando de repente se le ocurre decir bueno cuántos miles no tendré yo ahí en el tubo que ya es momento de dejar de trabajar y disfrutar de mi riqueza y se dio cuenta que obviamente los billetes fíjense se fueron apelmazando el papel se humedeció y se hizo un masacote de billetes que no había forma ni de separarlos ni de despegarlos se pudieron y se le hizo un ladrillo millonario que no servía absolutamente para nada todo porque porque en vez de compartir lo fue acumulando y se le pudrió el caso es que retomando el principio dejemos de culpar a nuestros padres y al contrario gracias papá porque me diste la vida le pedí a Dios todo en la vida y me dio la vida para tenerlo todo tu padre y tu madre fueron el medio por el que tú estás aquí agradecelo ya no estés reclamando abre tus alas y comienza a volar espero estas palabras te hayan servido de algo eso espero y lo único que deseo y lo deseo de verdad de todo corazón y siempre lo digo es que cuidemos a los niños y a las niñas cuidemos protejamos a los niños y a las niñas que son el futuro del mundo